Doloresso, Negrete y el mariachi, oro de América del maestro, venga de allá, vámonos. Échele bonito con amor, mi mariachi oro de América, sí señor. Sólo y sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por mi mujer. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche que te perdí. Sombras de duda y celos sólo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. No te acuerdes de aquel ayer. Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Y aunque yo sea el culpable de aquella triste, de aquella triste separación. Vuelve por Dios mis ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Y ahora...